Y boom boom, ahí estamos grabando, grabando Finkas, grabando con un artista que recientemente sacó su primer EP, tan entendido, que lleva su propio nombre de artista, es decir, uno que en el que colabora con otros artistas, algunos que ya he entrevistado antes, como Antonio Mapps y Kay. Sí, un proyecto que demuestra que el artista, aunque tiene quizás sus raíces en el mundo del género urbano, sea art, trap, hip hop, etc., uno tiene miedo a poner unos sonidos adyacentes o un poquito más lejanos de lo que es lo urbano. Estamos ahí con Inmune, ¿cómo estamos, mano? Mano, todo bien, tranquilo, en la lucha de todos los días, como todos los borigua, pero estamos aquí con pie de lucha, ya tú sabes. Súper, súper, súper. Mano, antes de irnos de llenar la entrevista, ¿cuándo tu story so far, el proyecto, etc., para que la gente sepa tus redes sociales y esas cositas? Bueno, pues me pueden seguir en Instagram como arobinmunepr y mostly me pueden buscar por Inmune solamente. Me escriben mi nombre y mi canción y aparezco. Estoy en todas las plataformas. Perfecto, perfecto. Pues, dude, como dije, en el proyecto, I guess que urbano y todos los sonidos adyacentes son como que la raíz del proyecto. Entonces, nada, antes de irnos de lleno con el EP como tal, ¿siempre fue la música el arte que te llamó la atención de primera o hubo alguno otro anterior a ese? ¿Cómo fue que empezó la cosa? Pues, mano, de verdad que esta vuelta de crecer y de ser adulto no es fácil. Como todo el mundo, esto de crecer está cabrón. Y he tenido que reinventarme de múltiples maneras. Y he tenido éxito y no tanto éxito, pero siempre he tenido, nunca le he tenido miedo a cambiar. Empezamos por lo menos por el arte cuando estaba en la escuela. Después me quedé en una situación familiar que tuve que, tú sabes, hociar. Y le metí a la cocina y logré subir de rango. Pude trabajar con un chef bastante profesional, hasta de Estrellas Michelinas. Después cambiamos a las artes visuales y pude trabajar, pude colaborar con varios artistas y con instituciones bastante, como el Museo de Arte de Puerto Rico, que es en Santurce, que deberían ir, importantes. Y nada, todo el arte, siento que he tenido la misma visión de querer expresar lo que siento y me recurro a varias técnicas para poder expresarlo. Como que ahora mismo sería la música, pero no es tan solo con la música, sino yo quiero dar un completo vibe, desde hasta de la ropa, hasta los videos, todo esto de ser artista implica tener que reinventarte de varias maneras. Y cuando vuelves al canvas, cuando vuelves a la música, que es lo que de verdad te gusta, tú agarraste todas estas cosas tan nítidas. Y por eso es que ahora tengo la confianza de poder expresarlo todo, como después de haber hecho un journey tan largo, y tú sabes, como el The Adventurous Samurai, como quien dice, después de haber pasado un journey bien cabrón, volverá a tus roots con todo lo que aprendiste de Out of Your Comfort Zone, claro. Pero es lo que a mí me da esta felicidad de poder, tú sabes, tener la confianza de continue to it. Gotcha, gotcha. Te pregunto entonces, ya que tienes ese background en artes visuales, ¿tú hiciste también el arte para el EP? Ah, sí. Tú ves, yo colaboré con mi pareja, que ella también trabaja en las artes visuales y ella trabaja el Photoshop. El cover de la foto es actualmente una obra de ella, porque ella es fotógrafa. Y nada, nos sentamos en la computadora a tirar ideas y de otras obras que hemos hecho salimos con esto. Un poco, tiene bastante como que background sentimental, todas estas cosas que, tú sabes, no había un norte para empezar. Todo fue como que orgánico. Gotcha, gotcha. Entonces, cuando se trata del proyecto como tal, como dije, quizás la raíz es la música urbana, pero no te limita a simplemente, qué sé yo, un sonido de hip-hop o un sonido de trap o un sonido, qué sé yo, un poquito más, como yo le digo, reggaeton, pop. Pero es más por el sentido ese del pop, como que el pop sobresale. Claro, aquí también hay sonidos como que industriales, unos más drill-ish, pero no simplemente drill. So, te pregunto, ¿siempre pensaste como que este es el tipo de música que quizás me gustaría explorar? ¿O hubo algunos que vinieron antes? ¿O hay otros que te llamen la atención? Pues, hermano, yo siento que yo soy como un blender de artistas y de género. Porque es que la realidad depende en el momento que yo esté, la situación que esté pasando, con quién yo esté interactuando en esos tiempos. Porque usualmente yo veo la música como que los acordes y los pianos y los vientos son como que nuestra personalidad. Pero el beat que viene siendo los 808s, los kicks, la percusión, es la historia de lo que se está escuchando en ese tiempo. Y pues, yo quería tratar de mezclar todos estos samples y todos estos sonidos que a mí me gustan, que en realidad son de diferentes épocas y no son como quien dice ya, pre-hechos o pre-recorded. Y nada, yo solamente pensé en qué era lo más, la percusión que más estén como pegajos en esos tiempos, con el estilo que yo quiero hoy hacer y que quiero presentar. Y definitivamente yo la música que quiero hacer es la que no he hecho. Estoy completamente abierto a reinventarme como sea en la música, pero hasta ahora con este norte de trap lo que quería presentar era como que cómo yo puedo hacer la música que yo quiero cantar con el mismo feeling. Aunque sean distintos sonidos, tiene un norte más oscuro y melódico dentro del EP. Y lo que quería era experimentar más con el low end, por lo menos en este EP. Ya he hecho. Te pregunto, ¿siempre iba a ser un EP? ¿O tenía en mente que fuese un álbum? Te pregunto también, ¿iban a ser seis canciones? ¿O tenía pensado que fueran menos? ¿O un poquito más? Tenía pensado que fueran seis canciones porque no quería, como estoy en una etapa de creativo todavía, y todavía estoy en un step que no tengo que cogerlo tan en serio, este sonido ni este, porque estoy como un estudiante, como deberíamos ser todos al final del día. Pero como estoy en esta etapa, no recurro a cambiar otro sonido por el momento. Catch, catch. En el EP hay colaboraciones con Antonio Mavs, K, Sensei King también. Bien. Con todo, excepto con K, has colaborado previamente. So, te pregunto, estas colaboraciones, por lo menos las de Antonio Mavs y con Sensei King, ¿tú siempre sabías que ibas a tener esas colaboraciones con ellos en este EP? ¿O fueron, según iba surgiendo la cosa, pues los contactaba y hacían a la vuelta? Pues, sí, desde, como quien dice, desde la cabina cuando estaba haciendo el tema, hice el tema visualizándolo a ellos. Como que ellos me inspiraron a este género y yo traté de visualizar cómo yo puedo conectar ese mundo entre nosotros dos. Como que la canción de K, que ella es una artista más hindi, suave, relax, pues la canción es en Geneva, con una temática de vida, de luxury, de tranquilidad y de flow. Mavs es un MC súper brutal, tú sabes, los views de él no, no trasladen a su show en vivo, como él, tú sabes. Hay un montón de crowd que de verdad le gusta lo que hacen esta gente, lo que pasa es que esto de los algoritmos y de Instagram, no, no les hace, tú sabes, no les está haciendo favor a ellos. Pero esa canción que hice con Mavs, que él es un MC, es la más pesada del álbum, tú sabes. Tengo con Sensei K&G, que en verdad él le mete súper brutal a las melodías y a los flow. Y como que ya haciendo esas canciones desde cero, ya yo los visualizabas a ellos en el EP. Catch. Te pregunto también, en cuestión a los beats y eso, ¿lo hiciste tú mismo o hubo producers o beat makers que te ayudaron en el proceso? ¿Cómo se dio eso? Pues hubieron uno que otro sample que tuve que bajar de internet, tú sabes, con legal, todo súper legal y pagado. Pero mostly todo en MIDI y todo fue con notas, con ok, vamos a empezar. Todos los proyectos, tú sabes, empezaron desde cero, como tal. Te pregunto también, ¿siempre iban a ser estas seis canciones o hubo algunas que tuviste que sacar para poner otras? ¿Cómo se dio ese proceso? Pues en la etapa creativa yo me volví loco. Tú sabes, ah, vamos a hacer temas, que siento que sí lo otro, como todo el mundo. Pero tuve que sacar dos o tres temas que fueron más deep y el EP no necesariamente estaba proyectando a una visión más seria mía o intelectual. Que son unos temas que fueron bastante especiales para mí, que los voy a guardar y los voy a poner under construction para ponerlos bien ready. Pero sí, hubiera un par de intentos fallidos. Eso es correcto. Ok, ok. Esas otras canciones, por ahora, ¿las ves como parte de un futuro proyecto o las ves como sencillas? Y si fuese a ser un futuro proyecto o sencillos. Claro, ahora mismo estamos inmunes, full, como que este es el enfoque. Pero esas futuras canciones o futuros proyectos, ¿se verían en este año o lo tienes planificado para el año que viene? No sé. Pues por el momento puede que salga otro single, pero no creo que esas canciones vayan a salir este año. O si salen no tendrán una temática detrás, porque la realidad es que hice unos temas que me gustaron mucho, pero solamente no fueron a la temática. Como te digo, como mismo me reinvento con los trabajos, me gusta reinventarme escuchando sonido y a veces hago esta música y sónicamente no estoy en el vibe de la canción. Y es como que no me gusta, pero no necesariamente es mala. So, basically, las voy en a metal hasta que sienta que me gusten, ¿no? Las regalo para adelante. Pero definitivamente no las quiero tener en el vibe. Ok, ok. Gotcha, gotcha. También te pregunto. Yo sé que el proyecto Araimo es todo funded por tú mismo. Yo no estoy independiente. So, ¿tienes planes de hacer music videos con alguna de las canciones? Pues, mira, te soy bien honesto, mano. Esta vuelta de ser artista es bien weird. Porque yo hago música porque me gusta estar en casa y tocar y me gusta performear, de verdad. El aspecto de performance creo que es lo más que me gusta de todo esto de la música. Pero esto de las redes es bien raro y yo no soy, tú sabes, no es que sea tan lindo tampoco. Tú sabes, pero los proyectos que tengo de visión hacia eso los veo más como animaciones. Ok. Y me gusta el aspecto de las teorías y de darle como que backstory a las cosas. Maybe en futuros proyectos sea como un estilo cómic el álbum. Que las canciones sean de diferentes escenas como tal. Yo no sé si tuviste la película Across the Universe, de los Beatles. No la he visto. Esa está en Apple, ¿verdad? No tengo. Yo la vi pirateando, de verdad. Bueno, está Across the Universe, el musical. Es como que Back in the Day. Es como un musical, sí. Ya, ya, ya. No la he visto, pero ya tengo idea de... Pues ese estilo de baile o la de Kid Coddy, la viste, la de Enter Galactic. Ya, ya, ya. Ese estilo de película y ese estilo de proyecto son lo que yo aspiro a hacer. Obviamente soy un pollito todavía, pero eso es lo que yo quiero de verdad presentar con mi música y con todo. Súper, 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 súper. Te pregunto, ya que tienes esa inspiración de hacer algo animado en el futuro. Y pues mencionaste obviamente Across the Universe y Enter Galactic. Pero ¿qué otras, quizás, series o películas animadas te inspirarían en ese proceso creativo cuando se llegue a ver? Pues sinceramente, yo siempre he sido, yo siempre he visto anime, vi series bien un tiempo, pero como que me inspiran mucho. Yo, yo no sé si tú has visto los festivales de raves, como ellos adornan los, 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 los... Madre mía, informón. Ok, hay un DJ de Dubstep que se llama Excision y ellos tienen este festival que es de Lost Lands y es de dinosaurios y pendejaces y ellos tienen como que visuales. Las pantallas son enormes, son gigantes. Y él tiene su propio artista visual que hace los visuales accordingly a su música. So, mostly es, mostly te diría, si veo una serie copiaría a El Asterix más de lo que me inspiraría a hacer la música como tal. Porque la realidad, tú ves películas brutales hoy día y usan los soundtracks. Mira ahora Spider-Man, Metro Booming hizo el soundtrack. Y es como que tú dices, diablo, esa película me inspira a hacer esa música. No, es que el productor que escogieron hace soundtracks. Específicamente. Exacto, y ellos escogieron ese productor para que hiciera esa música de allí. So, que usualmente las películas no tienen como que ese sonido, tú, tú le das esa personalidad. Así como tal, yo quisiera como tal que el sonido esté en relación con la misma escena. Como si fuese un... ¿Cómo te puedo llamar? ¿Tú has visto el juego este del cuadrito que es dándole a la vez de la música? Que es Geometry Dash. Me suena, yeah. Pues es ese estilo. Me gustaría que fuese ya lo visual que pegue más con el BPM, con el kick. Como que si yo vería inspiración para la música sobre eso, yo lo vería así mismo. Como que waves visuales. Antes, ¿te acuerdas el LimeWire que había en las computadoras que tenían la línea esa de los dibujitos? Ese estilo de arte es el que yo haría approach para la música. Te pregunto también, mencionaste lo de raves y eso. ¿En algún momento te gustaría explorar ese tipo de música? Más tipo House, Electronic, Rave, ese tipo de música. Pues hermano, yo por mi gusto, yo soy DJ también de Drum and Bass. Y me gusta mixear diferentes géneros. Me gusta, tú sabes, tirarlo todo. Tengo drum pads, tengo de todo. El aspecto de performance, te digo, yo podré estar entrevistándome como artista, pero yo me quiero reinventar tanto. Mis inspiraciones son Farrell, tú sabes, estos tipos de artistas que se meten en la cabina y si tienen que hasta bregar con el micrófono lo hacen. Porque la realidad es que tú puedes saber, tú te especializas en algo, pero tienes que saber de todo. Y te tiene que gustar todo, en verdad. Te tiene que gustar hasta el cable que está conectado en el jodido micrófono para que tú, tú sabes, para que tú le cojas cariño y digas, ok, diablo, pues. Tú sabes, tú sabes, pero aparte a todo lo demás, usualmente yo lo que quiero es poder también delegar con otros artistas que puedan entender esa visión. Y al tú saber lo que estás haciendo y también lo puedes delegar, tú sabes, estás corriendo una máquina sin tú darte cuenta. Estás haciéndolo súper cabrón como los chefs que son los dueños de los restaurantes. Tú sabes, él podrá estar pagando, pero él sabe que esa cuchara va ahí. Tú sabes, él sabe dónde va la mierda esa. Como quiera. Así yo veo esto como de los proyectos. Ya que mencionas eso de la colaboración. Claro, en el proyecto colaboraste con Antonio, Sensei, que hay algunos otros músicos, o artistas de cualquier ámbito que has visto dentro de Puerto Rico, con los cuales quizás te gustaría colaborar en el futuro de alguna manera u otra. Chacho, mano, yo hasta con José Feliciano, sí, 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 me da la oportunidad, muchacho. Pero de que yo quisiera actualmente, en la escena donde estoy, me gustaría colaborar. Hay un muchacho que se llama R. El chamaco le está metiendo, el pana mío hace engaños, pero el pana le mete a fuego. Me gustaría aprender más de la misma música como tal. Porque yo digo, ah, yo conozco a tantos y uno no conoce a nadie. Este, me gustaría, entre con artistas de Puerto Rico. Tratando de no decir Bad Bunny, pero. Tú sabes, con los más grandes, de verdad, con los más grandes y con los más pequeños, con todo el mundo. Esa es mi verdadera respuesta, con todo el mundo quiero colaborar. Nice, 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 nice. Bueno, antes de empezar a grabar, mencionamos que tiene un evento el 18, el día que sale la entrevista. So, para gente que esté viendo esto o escuchándolo, ¿qué se puede crear en el evento? Pues ese evento, mano, va a ser una fusión de trap y metal. Voy a tener un DJ de música electrónica, porque en realidad todo, en la posición en que estamos, podemos tocar variedades. Y el DJ va a ser una fusión como de trap, suicide voice, un poco dark. Tú sabes que toda esta inspiración de suicide voice viene de 3-6 Mafia. No sé si sabes qué es. Este corillo viene de esos sonidos de allá, de Estados Unidos. Y Moseley va a ser, esa es la percusión, y con un par de guitarras. Tú sabes, va a ser, obviamente es experimental, no es algo que usualmente se hace en Puerto Rico. Pero estamos tratando de crear una escena de rock, pero no de viejito. Un chamaquito, tú sabes, porque ya hay un par de gente dura en la escena indie. Y el público, nada, estamos tratando de buscar el sonido de los chamaquitos hoy día con el rock. Porque ya, ya esto se ha descontrolado esto de los géneros. Ya tú dices rock y tú no sabes ni qué vas a escuchar. Me estás preguntando y yo no sé ni qué explicarte la música, porque puede haber drop and bass, dubstep, rock, whatever. Va a ser de negro. Eso es lo que te puedo asegurar, el oscuro. Pero vamos a tener un par de raperos brutales. Vamos a tener a Kay. Vamos a tener a Renza, que es uno de los artistas indie nuevos que son así de rock pesado. Y lo traposo, tenemos a Tiago Cruz. Ese Tiago Cruz, que ese hombre es una bestia, ya tú sabes. Y a Proxy, que Proxy es un DJ bastante, tú sabes, independiente. Que está, él antes hacía dobstep, ahora mismo estamos reinventándonos todos los sonidos para ver cómo hacemos un crew. Tú sabes, no oficial, pero queremos poder hacer este tipo de eventos frecuentes. Y con que cambien line, ¿no? Y que para poder fomentar esta escena de rock en Puerto Rico, que hay muchos rockeros aquí que están en las casas. Tú sabes, y ya todos los eventos ahora son coloridos. También hay que faltar el odio y, tú sabes, la... The anger, porque tenemos todos nosotros... Para que se suelten. Para que se suelten, se suelten. Sí, 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 sí. Y ya está en la guía. Ya, ya, ya. Bueno, no sé... Asumo que tienes un 9 to 5, o por lo menos un part-time. So, te hago una pregunta que se me pide hacer con frecuencia, pero te la hago también. Este, nada, ¿cómo balanceas esa vida de 9 to 5 con la vida de ser artista? Pues, mayormente, si no fuese, te sigo honesto, si no fuese por mi pareja y mi familia, de verdad, que ella es la que me tiene ahí. Ella me ha... En verdad, ella me ha ayudado mucho a poder balancearme entre las dos cosas. Porque nosotros... Nosotros tenemos muchos eventos de diferentes cosas. Ella trabaja también, ella es gestora cultural y tiene muchas cosas happening, pasando. Y yo usualmente la veo a ella como ella se desenvuelve en su trabajo y como divide el aspecto familiar, que es lo más que también uno trata de siempre tener tiempo. Pero esto de la música es, sinceramente, tú, vamos a suponer, tú ves una película que son dos horas, o vistes este anime, viste los dos episodios ese día, pero tú sabes, con media hora que tú le dediques a algo, aunque sea todos los días, esa consistencia, en vez de ponerte a ver, qué sé yo, Game of Thrones, siéntate una hora, prenda la computadora, aunque estés media hora mirando la pantalla sin hacer nada, haz algo, empieza un proyecto. Por eso este país ha sido, poco a poco, con el deseo en la mente. Y es mucho trabajo, definitivamente es demasiado mucho trabajo hacer un proyecto solo. Porque, sinceramente, la economía no me permite dárselo a... Yo solo llevo a Carl Bitsch, el Teba, o uno de estos raperos que me lo masterizan, pero no todos tenemos ese recurso. Y si lo tenemos, como están las cosas hoy día, también es fuerte. Por eso, cuando ya yo me establezco un poco más como artista, yo doy ese paso. Porque la realidad es que, si no fuese por eso, no suelto nunca música. Y como yo me voy a dejar ver de otros artistas, si tengo todo engavetado, porque se escucha mal, que suban el volumen. Si no se escucha el máster, era que subas el volumen, olvídate de eso, ponle el carro para que se escuche. Yeah, yeah, yeah. Pero sí. Yes, yes. Ya que he mencionado a tu pareja, también me sentí que ella es gestora cultural, pero también un photographer. So, te pregunto, ¿tú le pides feedback a ella cuando estás haciendo alguna canción? Sea el beat, o sea la cosa entera. Depende, porque si la canción es bien cafre, pues... Tú sabes cuál va a ser el feedback. Pero ella, sí, ella me ha ayudado definitivamente un montón en lo sónico también. Y esa, aunque uno no lo piense, no es tan solo a ella que uno debería, que yo, como quien dice, dependo de mi música, porque me ha pasado que le enseño una canción a ella y ella me dice, ah, pues, más o menos, y se le enseño a otro público y es como que, diablo, tú le metes, ¿qué es esto? Y después, lo que he llegado a la conclusión a esto es que, mira, la música es relativa, es donde tú vas a enseñar ese canvas. O sea, obviamente, si tú no pintas tan bien y pones tu obra en el lubre, sabes que te van a criticar. Pero si tú eres estudiante y tu obra está en una cancha de baloncesto de la escuela y ven tu obra y dicen, oye, este chamaguito tiene talento. Uno tiene que saber identificar en qué escala uno está tan bien. Uno tiene que tener la correcta confianza y la correcta humilidad tú para poder ser sincero con uno mismo, no por la gente, por uno mismo para no también entender dónde uno está. Por supuesto, por supuesto. Saber en qué nivel. ¿Eres un squirtle? ¿Eres un wardle? ¿Eres un blastle? Exacto. Sí. Bueno, trayendo el tema del 9 to 5, again, pero más en mi caso. Mira, entonces a veces es maestro. Y, bueno, siempre le pregunto a cualquier artista, ¿consejo para the young ones? Porque, pues, ellos a veces, uno le da consejo, pero le entra por aquí y le sale por allá porque they're angsty teenagers, they're not gonna listen. O, por lo menos, no muchos escuchan. So, ¿cuál sería tu consejo para aquel teenager que queramos desde el mundo del arte, sea visual, sea música o hasta culinario, como si estés en un momento? Pues, yo tuve la oportunidad de trabajar con los estudiantes de la Central este año, un proyecto del Banco Popular. Y, mano, ellos necesitan un voice. Idealmente, mi mensaje para los jóvenes también es para los adultos, tú sabes, porque ellos sí quieren hablar. Los chamaquitos sí dibujan, sí tienen arte. Y, todo el mundo vive la vida tan ajetreado que tenemos estos artistas emergentes que tienen este amor por su arte y tienen esta inspiración de las cosas y nadie los quiere escuchar. Y nosotros tenemos que entender que son jóvenes que no van a saber presentarse tampoco. So, no pierdas fe porque no te escuchen, primero que nada. Y, mano, si tienes que darle, si eres un bacalao, tienes que entender que eres un bacalao, pero tienes que estudiar para que no seas un bacalao. Porque hay gente que no tiene que estudiar y hay gente que tiene que estudiar. Hay gente que son autodidactos que aprenden y le meten. Hay gente que son autodidactos y no le meten. Tú sabes, tienes que ser realista para la misma vez. No puedes perder ese sense of wonder y ese sense de imaginación que te causa tú querer ser artista. Ahora mismo, mano, y para los que son shy de que no se atreven a subir, porque yo conozco papi artistas que no suben ni una foto a Instagram. Y es como que, diablo, y este tiene un millón de views y lo que hace son palitos. Esa gente, mano, si tú ves a todo el mundo como estudiantes que somos todos, a ti no te va a sentir, tú no te vas a sentir raro porque tú eres un estudiante. So, no cargues el peso de que como eres artista tienes que hacer esto. No, porque tú eres artista porque tú haces arte. Tú no eres artista porque tienes que hacer las obras bien. Nosotros tenemos que aprender a soltar lo que tenemos. Literalmente, let it go. Let it go, ¿qué? Que la gente lo vea, que la gente te lo critique. A veces no queremos ni soltar porque somos súper egocéntricos a día de hoy. Y no queremos ni que nos digan que, ah, esto es esta mierda que es cierto. No, papi. Póngase los pantalones y suelte. Y aprende que eres una mierda y que te tienes que meter más. Eso es lo más importante. Pero, besides that, que no se quiten. Lo mismo que dice todo el mundo, por algo es. Sigue dándole. Bello, hermano, bello. Además de eso, hermano. También te hago la pregunta que es fun, pero también te pone como que a pensar, I guess. Ponle que estás en una isla desierta solo. Y en lo que llega tu pareja a buscarte en Yola o en Bote o en lo que sea. ¿Qué tres discos te va a llevar para sobrevivir? A mí me molesta porque tiene que haber una entrevista para que me pregunten eso. Y eso es como que, hermano, sinceramente, yo te digo, y es siempre por tiempo, porque te puedo decir tres discos ahora y tres discos después. Pero de verdad, de verdad, el disco, uno de los discos es Call Me If You Get Lost, de Tyler. Porque, aunque es relativamente nuevo, el disco es como quien dice, un template para mí. Es como tú jugas al D&D y tú ves que esto tiene dexterity aquí, tiene esto, lo otro, y tú ves que tiene todas las cosas. Y es como que, ah, pues yo lo acabo de poner los puntos, porque tiene tanta variedad, tiene tanto cambio de sentimiento, y todo sigue. Y todo parece que lo estás escuchando en el mismo sitio, en el mismo lado del mundo. Nada. Ese disco, y es intenso, pero melódico, que es lo más que me llevo de él. Es como que pesado, fuerte, grungy, nostálgico, y a la misma vez, se siente fresh. Es como que, como, how do you do this? Otro álbum, te digo. Esto se va a escuchar súper de 90s, pero, mano, el primer disco de Slipknot fue súper, por lo que representa. Es más, pongo el de Slipknot, el de Korn, y toda esa era de New Metal. Porque todo se escucha igual, a D&D, y todo ese flow de New Metal, para mí fue, como que tiene que ver, greatest hits of the 2000s, the 90s. Ese es el álbum. Ok, ok. De ese New Metal. Y, mano, qué otro disco importante es. Tu haces que, mi álbum favorito, Fall Time, Fall Time, tú has escuchado, el álbum que tiró Radiohead en el 2016. El de Moonshift, algo. A Moonshift Pool. Yeah, yeah, yeah. Ese es mi álbum, Fall Time, de verdad, que me hizo enamorarme con la música bien fuerte. So, esos tres moods ahí. Yeah, esos son mis moods como tal. Super, super, super. Pesadera, Hip Hop, a veces elementos de R&B, a veces más late back con Tyler, y Moonshift Pool, para ahí tener viajes introspectivo, alternativo, rock y electrónica, a veces también tiene ese disco. Interesante. Interesante vibe. Bueno, ese disco nunca me lo he mencionado, pero los otros dos, I can see it. Nada, dude, antes de cerrar Full 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 otra vez, para que la gente sepa, tus redes sociales y el evento. ¿Dónde serían esas cositas? Pues va a ser en el local. El evento empieza a las 8. Vamos a tener vendors de arte y vamos a tener live painting. Vamos a tirar el line-up, el flyer sale ya, va a salir la semana pasada, como quien dice, si esto sale la semana que viene. Pero que va a tener el line-up y los artistas invitados y puede que vengan sorpresas. You never know. Súper, 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 súper. Ok, ok. Pues, mano, primero que todo, gracias por decir que sí. Eso fue ahí de un día para otro, ese día rapidito. Este, segundo, mucha, mucha salud. Mantente hidratado porque la calor ahora mismo por acá está pesadita. Está pesadita. Y, tercero, mano, para adelante. Luego, por ver, ya esto me enseña mucho de lo que estás dispuesto a explorar y quiero ver lo que sigues explorando en el futuro. Sean sencillos, colaboraciones o un futuro EP o álbum de tu parte solito. No, claro, ya, mano, es un honor. De verdad, gracias por lo que estás haciendo por la música aquí. De corazón, dándole esta oportunidad a todos estos artistas nuevos. Si en un futuro colaboramos, tenemos éxito, de verdad. Gracias, mano. Gracias, gracias, gracias. Su nombre es Inmune, LP, es Inmune. Hay otros sensibles también por ahí que pueden conseguir, pero el enfoque ahora mismo, Inmune, 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 Inmune. Bueno, vamos a hacer tinky, tinky, tinky.